Viver de tuyo, cumpleaños feliz, te deseamos a ti, cumpleaños felices, te deseamos a ti. A ver, mira tu deseo, tu deseo, la mordida, la mordida, muy bien, queremos que parta la torta, queremos que parta la torta, queremos que parta la torta, si no, no me muevo de aquí. Muy bien, felicidades, ¿dónde está la mordida? ¡Que viva el santo, señores y señores! ¡Que viva el santo! Oh, nadie se aplaude, falta cerveza, crema. No sé que le falta cerveza, pero si están tomando cerveza, no sé, le falta otra coja. ¿Le falta pisco o qué? No sé, algo le falta. Señores y señores, tráeselo por el santo. ¡Viva! 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 Fuerte a las palmas, que viva el santo y que beba. Así es, feliz cumpleaños para nuestro amigo Robertito Pacheco, muchísimas gracias a ustedes. Y que parta la torta. Y que parta, que parta, si no, no, no me muevo de aquí. Claro que sí. Así es. No, parece que la han guardado. ¿Por qué la han guardado la torta? Un saludito, amigos.